el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador declaró que se suspendió la cumbre de la alianza del pacífico debido a que es muy grosero y antidiplomático que no le permitieron al mandatario de perú pedro castillo viajar a méxico este miércoles 23 de noviembre durante su tradicional conferencia de prensa matutina el jefe del ejecutivo federal calificó como un acto antidemocrático que el congreso de perú no permitiera a pedro castillo asistir a la reunión de la alianza del pacífico donde asumiría la titularidad del organismo el mandatario mexicano indicó que el martes se comunicó con castillo para expresarle su solidaridad y apoyo así como para informarle sobre su decisión de suspender la cumbre en su participación el presidente lópez obrador acusó que el congreso de perú no ha dejado gobernar a pedro castillo actitud que afecta dijo al país y que no le dieron permiso no lo han dejado gobernar y están afectando con esa actitud y lo dice de manera respetuosa al país esto fue lo que informó finalmente señaló que si los otros tres integrantes de la alianza chile colombia y méxico hubieran llevado a cabo la reunión con la ausencia de perú estarían avalando esas actitudes de intolerancia porque además son acuerdos internacionales se está explorando la posibilidad de que se haga el lima para entregarle ahí la presidencia esto concluyó para suspender cumbre de la alianza del pacífico al lo propone viajar a perú para realizar reunión el pasado 22 de noviembre el presidente lópez obrador informó que la cumbre de la alianza del pacífico que esta semana se celebraría en la ciudad de méxico fue suspendida debido a que el congreso de perú negó a pedro castillo el permiso para viajar a méxico ante eso el mandatario federal declaró que están explorando la posibilidad de hacer un acto en perú o tomar una decisión consultando a los miembros de la alianza del pacífico que es probable que puedan ir a hacer la reunión allá en diciembre y agregó que si lo acuerdan van allá y se hace la reunión y se entrega porque él es el presidente del perú pero todavía no lo han acordado definido esto informó al no realizarse el encuentro lópez obrador dijo que el presidente de argentina alberto fernández y el mandatario electo de brasil luis ignacio lula da silva visitará el país como se había anunciado previamente para cada día enterar de lo que ocurre en perú te invitamos a que te suscribas a este canal y que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo vídeo te enteres inmediatamente de las noticias más recientes del momento también recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también darle like a este vídeo para así estar apoyando este canal